Conciencia Riojana, las investigaciones científicas contadas por sus protagonistas con un formato dinámico y novedoso. Todo lo que te gustaría saber sobre las diferencias sexuales del cerebro humano, curanderías, potenciales turísticos, obras artísticas y los virus que transmiten los mosquitos contada en esta original producción de UNLAR TV. Conciencia Riojana, la divulgación científica y el aporte de investigadoras e investigadores de la UNLAR todos los sábados a las 18 por la pantalla de Canal 13, Televisión Riojana.